Oye, acabo de poner un crawl por abajo porque ya está esperando para entrar nuestro invitado sorpresa de esta noche, que vamos a recibirle como se merece. A ver, a ver, a ver. Porque nuestro invitado es... ¡Atención! ¡Bienvenido! ¡Omar! ¡Omar Montes! ¡Buenas noches! ¿Qué tal, tío? Muy buenas a todos. ¿Cómo estás? Mira, hay una persona que dice, ojalá sea Luis Salvador, pone una persona ahí. No, no, hemos tenido suerte, no es Luis Salvador, es Omar Montes, menos mal. Podría haber sido Luis, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre, familia? Pues estamos aquí charlando un ratito, haciendo tiempo para que entraras tú, que eres la estrella de esta noche. Muchas gracias. Yo estaba haciendo unos panecillos. Bueno. ¿Pero unos panecillos de qué? De nada, bueno, los hago integrales para no engordar mucho, porque si no me pongo gordo. Como ahora no estoy entrenando mucho, intento hacer todo fitness con harina de avena y con harina de almortas y cosas. Omar, tú eres una persona como yo que tiene un gordo dentro, que le llama a un gordo que le dice, come más croquetas. Sí, sí, yo la verdad que las croquetas es una cosa horrorosa. Puedo ponerme a comer croquetas y no tengo fin ninguno. Yo me lío la manta a la cabeza y soy una persona que es que, bueno, cualquier cosa, croqueta, lo que me den me lo como. Yo tengo muy buen comer, ¿eh? Luego ahí donde me veis. Sí, sí, sí. Creo que aquí todos somos de buen comer. Oye, perdóname un segundo, que es que tenemos otro invitado a sorpresa esta noche. ¿Eh? ¿Quién será? ¿Quién será? No sé. A ver. Bueno. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Mira quién es. Si antes hablamos de él, si antes hablamos de él. De verdad, yo llego a saber esto y también le doy una vuelta, ¿sabes? Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Ah, que no. ¿Me lo pongo así o así? Es que... Así, Omar. Así, así. Así, Omar. Así mejor. Vale, de acuerdo. Luisito, no se te oye. Dale al audio. Poner cara de foto. Mira la taja que lleva Luis. Mira, mira la torta que lleva. Luis, espera que es que Luis tiene el micro apagado. Luis, Luis. ¿Micro? ¿Micro? Dale, mira, Luis. Con el dedo a donde pone ahora. Eso es. Ahora, ahora. Di algo, Luisito. Mira, así es mucho mejor. Yo lo doblo. Hola, soy Luisito. Y ahora mismo... Luisito es de los que... Si hubiera cara el plus codificado, estaría ahí a tope. ¿Sabes lo que te quiero decir? Luisito, no se te oye. Hace nada estaba hablando yo con el Luis de películas que nos gustan, ¿sabes? Sí. Y estábamos hablando porque me había preguntado que cuáles eran las películas que más me gustaban a mí. Y yo le he dicho que me gustaban mucho las películas de Marvel, Los Vengadores y cosas así, ¿sabes? Y resulta que yo me he pintado la pared de verde para hacerme un croma, para insertarme... Cuando es que es aburrido, para insertarme en las películas que más me gustan, ¿sabes? Pero esto está muy bien, tío. Maravilloso. Pero es genial. Me encanta la propuesta. Yo me gustan mucho las películas de Memorias de África. Me gusta El niño del jaseis de rayas. Me gustan... Me gustan muchas, la verdad. Y me voy insertando las de Rocky y todas. Oye, ¿y te has insertado ya en alguna que podamos ver? ¿Tienes alguna? Tengo varias, tengo varias buenas. Tengo varias buenas. Pero el caso es que no las subo porque me da vergüenza por si se ríen de mí, porque son frijadas mías que yo hago y a mí me gusta mucho, pero la gente... Pero vamos a ver, pero este programa es precisamente para compartir estas cosas. O sea, eso no te lo puedes guardar. En otra ocasión nos tienes que enseñar tu repertorio más personal. El momento Memorias de África me gustaría verlo. Si puede ser un día. Sí, sin problema. Yo veo mucho tu postcard de La parrilla del monaguillo. Ahí está. La parrillada del monaguillo. Yo lo veo desde hace tiempo y a mí me... Es lo que me alegra a mí la cuarentena, de hecho. Si no fuera por ti, no sé qué sería de mí. Y aparte de lo de... Tu cara me suena. También me gusta muchísimo. Como... Ahí está. A veces no dan la nota como la tienes que dar. No, no, no. Oye, pues tú... Tú sabes... Oye, ¿no habéis pensado hacer un duet? Un duet Omar Montes y el monaguillo. Un duet... Oh, oh. Yo porque entró el coronavirus, pero yo tenía preparada... Yo tengo un repertorio y una de las canciones que tenía preparada que iba a hacer con Silvia Abril... Era... Ya que me tiene alocao... Esperando... La iba a hacer alocao. ¿Así? ¿Ha ido Luis bien? Luis ha decidido bien. Es que de vez en cuando, cuando le llama a la novia, se pone... Se pone muy tensa y tiene que hablar con ella. ¿Sabes? Oye, pero... Pero a ver... O sea, perdona. Un alocao de los dos juntos... Esto sería maravilloso. Hombre, yo la verdad que con el monaguillo lo que haga falta. Porque yo soy súper fan de él. Me encanta. Me hace mucha gracia siempre y tiene mucho talento. Me encanta. Ahí está. Creando una colaboración en vivo. Cuando él quiera. Además, yo la pedí. La pedí yo en tu cara me suena. Hacer alocao porque me divertía mucho la canción. Y aquí mi hija la tenía todo el día puesta. Y dije, lo voy a intentar. No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es una canción fácil, pero la iba a intentar. Pero al final nos han quedado ahí cuatro galas sin hacer. Que creo que para octubre y noviembre haremos. Y a ver si puedo hacer ese alocao o la canción que lo esté petando tuya en ese momento. Nos estás haciendo spoilers. De tu cara me suena del futuro. Todo esto que estoy contando no podía contarlo. Yo sé que aquí hay otro que hace muchos spoilers de series por aquí, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy, Omar. Hago yo mis cositas. Ya te iré pasando canciones mías para que las vaya filtrando. Hombre, yo filtro lo que haga falta. Para eso estoy. Para eso estoy. Oye, y Acevedo y a mí no nos ves tipo de cantante de trap. No nos ves para el género. No nos ves ahí en la pomada. O para bailar. Yo le veo, si le puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Tú entras en una cama de 90? No, no. No entras bien. Ya decía yo que tú no. Esto no es una propuesta, ¿no, Omar? No, no. Pero te veo que eres un rato alto, macho. Un poquito, sí, sí, sí. Oye, que... No dejáis ni por arriba ni por abajo. Escucha, Omar. ¿Qué estás preparando ahora? ¿Cuál va a ser tu próximo temazo? Para que el monaguillo vaya cogiendo un poquito... Mira, esto no es broma. Yo estaba preparando a Locao para hacerla con Silvia Abril después de los Goya. Y en ese momento que yo estaba preparando a Locao ya tenía otro tema que lo estaba petando. Y entonces hablé yo y digo, macho, es que ya no sé si hacer a Locao el siguiente, que no me acuerdo cuál fue el siguiente que sacaste... Con Jengo Flow, el de más y más. Pues ese ya lo estaba petando y digo, claro, lo que mola es hacer el último que lo esté petando. Pero yo, de todas maneras, era muy fan de Locao y seguí con mi tole tole de hacer Locao. Y a lo mejor, aunque Luis Salvador esté... Ha vuelto, ha vuelto Luis, ha vuelto Luis, ha vuelto Luis. A ver, di algo, Luis, que me oye. Sí. Todos los streamings, ha roto todas las ventas en España. Tiene cuatro discos de platino y me va a hacer el quinto de aquí a una semana. Ya me lo da. Y estoy súper, súper... Vamos, es que en mi vida hubiera creído que yo hubiera roto ningún récord. De hecho, me he puesto, gracias a ese tema, en los españoles más vendidos de España en el mundo. Junto con Alejandro Sán, David Bisbal... Madre mía. Madre mía. Pablo Alboravilla. Pero, aparte, tenías una canción que ha sido la más descargada en Spotify, ¿no? De artistas españoles. Del mundo... De todas las personas que hay en España, la canción mía ha sido la que ha batido todos los récords. Del mundo. El español que ha batido el récord en el mundo de España. Increíble. Y está... Maravilla. Con nosotros, como si... Como si nada. A mí me han dicho que a ti te gusta mucho tocar la guitarra. Un día a ver si te vienes conmigo de concierto y me toca la guitarra. Espera, espera, que te va a enseñar, que te va a enseñar atento. O es que le dices, le dices guitarra y sale corriendo. Tengo aquí mucha. Tengo aquí mucha. Anda. Tengo aquí muchas eléctricas y de todo. Un día. Joder, por favor. Pero tú, perdóname que esto te lo pregunte un cantante que hace tu música. ¿Lleva guitarras? Es una pregunta. Sí, por supuesto. Sí, yo llevo por ejemplo a Chus Santana y lo meto siempre en directo en todos mis temas. Tiene la coreografía y tiene aparte su performance. Claro, siempre hacemos acústico. Siempre hacemos acústico porque yo canto aparte sin autotune y canto, puedo cantar en la nota, por supuesto. A ver. La canción tú sabes que tiene una nota. Eso te lo voy a preguntar, Omar. Mucha gente, yo cuando iba a preparar alocao, verdaderamente a mí la gente me decía, mona, tienes que cantar con autotune para intentar, a ver, porque yo no soy cantante y aparte tengo una voz bastante desagradable. ¿Y tú no utilizas autotune de este? En esa canción metí un poquito, pero muy fino. La verdad casi no se nota, pero sí. Casi todas mis canciones, para hacerlas más comerciales, les meto un peli de autotune. Pero porque tu estilo lo lleva, lo necesita. Es verdad que también hay otros cantantes, con todo el respeto, que parecen los pitufos maquineros, que hay que bajarle un poquito la atención. Exactamente, sí. Hay que hacerlo, pero fino. No puedes utilizar un autotune tampoco que sea como un grillo. Eso es, eso es, como un grillo. Bueno, para mí ha sido un placer conocer aquí virtualmente al amigo Omar Montes, del que, pues bueno, ya lo hemos dicho, iba a hacer una canción en tu cara, me suena, y ya Luisito me había hablado muy bien de él. A mí también me ha hablado muy bien de vosotros. Incluso me ha hablado del doctor, que resulta que es cirujano también. Exacto, soy cirujano del aparato digestivo y luego aparte soy miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética, así que hago retoques también de otras cosas. ¿Estás diciendo que necesito Omar? Pues yo tengo un pelín de, un pelín de fimosis, pero un pelín de nada. Pero eso, eso lo hacemos en la mesa de la cocina, eso no, eso no hace falta ni un kilófano. Y me suena el frenillo como las puertas de una guitarra. Tengo un soniquete maravilloso con él. Pero bueno, ya lo hablaremos eso. Ya esto no es momento igual ahora para... Es como el frenillo, es como si sonaran cascabeles, o sea, ¿cómo va? Sí, es como una cosa, yo a veces... Se vuelven los perros, se vuelven los perros con ese sonido. Es como el flautista de Amelín, que vienen detrás todas las personas. Madre mía. Cuando yo utilizo el ese, eso es horroroso. Eso se paraliza, se ponen los perros hasta de pie y todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hemos empezado con una serie que se llama... ¡Exclusiva! Después del frenillo de los marmontes. Pero entonces no te lo arregles, entonces eso hay que dejarlo. Eso hay que dejarlo así. Eso no hay que tocarlo. No, la verdad que... Y te cuento otra cosa más curiosa. A ver. Comiendo unas lentejas, he mordido y me he roto un cacho de muela, macho. Estoy... es horroroso. Vaya. Sí, pero... Ahí no te voy a poder ayudar yo. Ahí tendremos que buscar a algún odontólogo que te empaste. La verdad que es horroroso porque me cabe el dedo, ¿sabes? Me he puesto a hurgarme, me he puesto a hurgarme y yo conozco a un tío, yo conozco ahí abajo de mi casa justo un dentista, pero un día entré y tenía un acuario con tortugas y no me... No, no te he causado confianza. No, a mí las personas que tienen acuarios con tortugas no me gustan. Es desconcertante. Es una cosa horrorosa porque no... No sabes nunca por dónde te van a salir. Claro. No te cuentas que las tortugas tienen que estar allí en Madagascar y tú le ves aquí con tortugas de los Galápagos. Pero escucha, con la misma mano que tocan las tortugas te toca a ti la boca después. Eso no puede ser. A mí no... A mí no me... Y luego... A ti no te va a pillar en esa. No, a mí por ahí no me... A mí no me... A mí no. Que sepáis que aparte os veo también mucho en El Hormiguero, que soy muy fan de El Hormiguero bailando en un videoclip tuyo. ¿Qué te parece? Me encantaría. ¿Tú crees que eso tendría tirón? ¿Lo ves? ¿Lo ves que está eso en la pomada? A mí sí me gustaría, te soy sincero, porque puede batir... Bueno, aparte puede ser algo diferente. Diferente. Desde luego. Eso sí. Algo diferente. Igual lo pensamos. Claro. Oye, pues... Luisito está callado. Luisito no parece él. Está escuchando. Con lo que hablas tú, tío. Es que... Es que no escucho nada. Escucho fatal. Escucho cortado. Lo que tiene que pagar es el internet. Luisito. Paga el wifi. Paga el wifi. Primer aviso. Luisito, ¿tú cómo conociste a Omar, Luisito? ¿Cómo conociste a Omar? Es que no puedo. Cuéntaselo, cuéntaselo, que esa graciosa. Cuéntaselo, cómo nos conocimos. Luisito, ¿cómo conociste a Omar? Es que no nos oye. No nos oye. Aparte, mira la oreja tan pequeñita que tiene. Es que no oye nada. La verdad, tiene una oreja muy pequeña para la cabeza que tiene. Tiene una cara muy rara en internet. No tienes unos cascos, Luis. Unos cascos como estos. Unos cascos. Es que lo estoy pasando fatal, chicos. No escuchas nada, Luis. Pero por otras cosas, ¿no, Luis? No por esto. No escuchas nada, tío, Luis. Omar, ¿le puedes decir lo que quieras ahora? Que no te va a oír. No, pero es que no cuente. Es que escucho. Escucho. No puedo. Omar, pues cuenta. Es una mezcla entre Broncano y la mala de la sirenita. Es Broncano, la mala de la sirenita y el monte Draco de los teleñecos. Es como si esas dos personas coexistieran y saldría de esa unión el Luis. Exacto. Luis Abadrén es muy malo. Cuenta cómo conociste a Luisito, Omar. Bueno, es que yo prefiero que lo cuente él porque él lo cuenta con más gracia, ¿sabes? Es que, claro, como es andaluz, es de Almería. Pero, ¿estás en Roquetas, Luis? ¿Estás en Roquetas? Luis, 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 Luis está, Luis está, Luis está, Luis está, Luis está off. Dime, 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 Sergio. ¿Estás en Roquetas? Yo estoy en Roquetas, sí. Oye, esto es un formato, meter a una persona que no oiga. Tiene demasiados dientes en internet. Es que estoy viendo como cuatro señores se ríen de mí y no me entero de lo que pasa. No, en absoluto. No, no nos ríemos de ti, nos ríemos contigo. Eso es. Cómprate un móvil, tío. Cómprate un móvil bueno. Luisito. Tienes un Nokia. Voy a hacer un crowdfunding. Del 90. Bueno, oye, que... Bueno, este día Luisito, el pobre está sufriendo. Luisito sufre. Bueno, Luis, muchas gracias, Luis. Guapo. No estoy en mi bajo momento, adiós. Venga, Luis. Hasta luego. Oye, ¿vosotros qué opináis de los bonsais? ¿De los bonsais así en general? Da mucha grima, ¿no? A mí me parece muy difícil, muy difícil. Un árbol enano que hay que recortarlo. Mi abuela los criaba en interior, pero se conoce que en exterior se crían mejor porque están más alegres, ¿me entiendes? Claro, pero es que si tú crías un bonsai en el exterior, al final es un árbol, ¿no? Exactamente. Si lo dejas crecer. Y hay que ponerle más bonsais porque si no se muere de pena. Necesitas más bonsais, amiguitos, que estén entre ellos. Tiene que haber más. Aquí en España, Joselito es un ejemplo del niño bonsai que intentaron que no creciera. Lo iban podando. Lo iban podando. Lo iban podando para que no creciera. Perro viejo. Perro viejo. Hablemos de tu canal, Omar. Hablemos de ese canal de YouTube que tienes en el que sale mucho perro viejo. Hombre, perro viejo para mí es una figura muy importante en este país porque él es una persona muy especial y muy particular. ¿Conocéis a perro viejo, Mona? No, no. Estoy escuchando atentamente a Omar para conocer a ver quién es perro viejo. Claro, para conocerlo un poquito. Pues mira, cuando podáis, veis mi canal de Illuminati Party, que lo hago con mi amigo Salcedo, y te digo la verdad, el perro viejo es un personaje que es que se le coge un cariño, es una persona que es un español normal, ¿vale? Gitano. Normal. Normal. Pero que ya viene de vuelta. Sí, que se ha creado con muchas penas y ha salido adelante como ha podido. Y yo le doy mucho a conocer y hago como una historia de su vida. Le busco novia, le enseño cosas de la vida, las capitales de los países, todo. Y ahí donde me veis, yo soy un gran conocedor de capitales de países. No me digas. Sí, yo me he puesto algo contigo ahora. Es más, el monaguillo no puede preguntar a ti, a mí, una ronda de tres países y yo me la echo contigo. A una escena a que averiguo yo más capitales de países que tú. Puede ser, puede ser, porque yo no estoy muy brillante en geografía, pero venga, dejadme, venga, venga. Vamos a por todas. Es que quiero ir un poquito cañero. Venga, bueno. A ver, eh... Pero espera, ¿cómo vamos a hacer? ¿Primero tú y luego yo o los dos a la vez el que primero conteste o cómo va a ser? Pues hombre, que primero conteste o cómo va a ser la agilidad mental. Yo voy, yo voy, yo voy haciendo, yo voy haciendo, a ver, voy haciendo preguntas. Australia. Canberra. Pues sí. Canberra. Pero contestan los dos. A ver, entonces. El más rápido. Lo ha dicho bien, lo ha dicho bien, lo ha dicho bien. Sí, Costa Rica, Omar. Costa Rica. Yo las Costa Rica sí, pero... Te lo digo yo, cojo el rebote. Espera, déjame que me la piense, porque claro, si estás tan aguililla, si no, dejas a aguililla. Es que la has definido, aguililla, aguililla, la has definido. Costa Rica, te lo voy a decir yo, Costa Rica, Costa Rica. A ver, ¿por qué letra empieza? Por la S. ¿Salvador? No. Espérate, Costa Rica... Ay, si lo tengo a la punta de la lengua. Es que ahora estoy nervioso, porque como estamos entre varias personas... Es que el directo, es que el directo, por lo menos nervioso. Es el directo, ¿se entiende? Bueno, vale, esa no me acuerdo. Venga, San Juan. ¿Qué pasa a José? San Juan. San José. San José. San José. ¡Oh! ¡Oh, doctor! ¡Qué fallo los dos! Esa, esa, José. Libia. Monrovia. Trípoli. Trípoli. Eh, correcto. Otro fallo de Omar, porque Omar la ha vuelto a cagar, ¿eh? Pero es que Omar ha dicho la de Liberia, no la de Libia. Sí, tienes razón, es que te he entendido mal. Eh, Omar. Mónaco. Mónaco también. Muy bien, muy bien. Ahí, eh, Paraguay. Doc. Asunción. ¡Pam! Bien. Eh, Omar. Pakistán. Pakistán. Pakistán... ¡Yo la sé! Joder, macho, es que no se puede jugar contra ti. Es que el doctor es muy listo. ¡Islamabad! ¡Bien! ¡Bien! Eso es. Eh... José, Macedonia del Norte. Escopie. Sí, señor, Escopie. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Esto es ahí, eh! ¡Eh, eh! Muy bien, Omar. Omar, Indonesia. ¡Yo lo sé! Java o... Casi. Sumatra. Sumatra. Jakarta. Jakarta. Ay, Jakarta. Cago en la mar. Si es que no he desayunado. Doc. ¿Haití? ¿Haití? Esto es difícil. ¡Ostras! ¡Haití! ¡Haití! ¿Dónde los haitianos? Si es que... Sí, sí, espera. ¿Cómo, cómo? Puerto Prince. ¡Ah! Puerto Príncipe. Puerto Príncipe. Puerto Príncipe. Puerto Príncipe. Bueno. Eh... Abandono mi papel de Jordi Hurtado, ¿vale? Oye, se te da muy bien. Oye, pero... Pero, Omar. O sea, Macedonia, Escopie... No lo sabe todo el mundo, ¿eh? No. O sea, cuidado. ¡Ojo! ¡Ojo! No lo saben bien los de allí. Pues yo, cuando me pongo por modos intelectuales, ahí donde me veis... Pero, Omar, Omar, ¿es solo con las capitales del mundo o en más cosas culturales, en el trivial eres potente? Ah, hombre, eso me han dicho, que tú en los juegos de mesa eres un tío que para juegos de mesa eres un criminal. Bueno, pero yo juego juegos de mesa con figuras, donde hay dados, donde hay azar, pero el trivial, por ejemplo, que tiene categorías... ¿Cuál es tu categoría estrella? Geografía, historia, ciencia, literatura... Yo, prácticamente todas, prácticamente todas, pero... ¿En serio? Sí, pero la que más... La que más igual es historia, porque yo tengo mucho cuento y yo historia tengo... Tengo bastante, tengo bastante, entonces igual historia es la que mejor me desenvolvería, pero básicamente en todas. Muy bien, muy bien, pues tenemos que hacer algo online también. Oye, el próximo día saco aquí el trivial con el taco de preguntas y vamos eligiendo quesitos. Hombre. Me gustaría, me gustaría, pues sí. Bueno, pues lo podemos hacer. Y cuando Luis tenga un móvil decente... Exacto, igual Luis se puede unir. Y nos echamos una partida. Cuando pague el wifi. Es que, Luis, de verdad, que se gasta todo el dinero en comer... Mira, mira, aquí vuelve, aquí vuelve, ahí está. Le nombras, es como los espíritus, le nombras y aparece. Este es el nombre de tres veces Luis en el espejo y se presenta en tu casa a comer. Madre mía, que sigo escuchando mal. Vale, pues adiós, Luis. Adiós. Luis, lo bonito es saber que sigue vivo y quitándolo. De nada, familia. Oye, muchísimas gracias, Omar. No, gracias a vosotros. Bueno, estoy agradecido de que hayáis contado conmigo para esto. Que ya sabéis que yo os tengo en mucha estima porque sois grandes profesionales y me gusta mucho hablar con vosotros. O sea, que os lo agradezco mucho. Y nada, cuando queráis, ya sabéis que contáis conmigo para lo que haga falta. Muchísimas gracias, Omar. Este es tu canal, el día que te apetezca. El día que te apetezca. Oye, voy a criticar. Y las puertas abiertas. Vente sin Luis. La próxima vez vente sin Luis porque no da más que problemas. De acuerdo. Venga, un abrazo, Omar. Un abrazo. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo, Omar. Adiós. Chao, chao. Chao.